El día en que tú asistes Hacieron toda la florea Y la plaza del bautismo Cantaron los ruiz señores Ya viene amanecido La luz del día nos dio Levantate de ella Mira que ella apareció Ahí se aplaude ¡Ven aquí para allá! ¡Ven aquí para allá! ¡Ven aquí para allá!